Comienza la época de reflexión, de buenos deseos, de nostalgia, de agradecimiento y de cerrar ciclos. Pero no queremos que este sea un mensaje típico de felices fiestas. Sí queremos que tengas mucha felicidad y prosperidad. Queremos que nunca pierdas la motivación para comenzar o continuar tus proyectos, seguir aprendiendo nuevas cosas o emprender otras nuevas. Así que puedes comenzar terminando los cursos a los que te inscribiste, aprendiendo bien tu lenguaje de programación favorito antes de comenzar otro. Dejar de hacer diplo en viernes, hasta lograr que tu crush sepa que es tu crush. En SG tal vez no ayudemos mucho con esto último, pero te prometemos que seguiremos trabajando para que los profesionistas de Latinoamérica sigan desarrollando más y mejor software. No pararemos la lucha por impulsar la participación de las mujeres en la industria, por la inclusión y por la diversidad. Continuaremos compartiendo cada una de las historias de personas y empresas para que encuentres esa inspiración o motivación y así lograr tus objetivos profesionales. Y por qué no, algunos personales. Siempre agradeceremos la confianza que nos depositas porque eres nuestro motor para mejorar. Este año, paso a paso regresamos a las actividades presenciales y deseamos que en 2023 volvamos a verte, pero que no sea a través de una cámara. Porque no hay nada como convivir e intercambiar ideas cara a cara con amigos, compañeros y colegas. Gracias a todos los profesionistas por permitirnos ayudarlos y a todas las organizaciones por permitirnos colaborar con ustedes. Imagino que ya te habrás planteado algunos propósitos para el año que viene y espero que desde Software Guru podamos contribuir a que nos logres apoyándote para ampliar tus conocimientos, fortalecer tu red de contactos y mejorar la forma en la que se trabaja tu empresa. Muy bien, pues no me queda más que el nombre del equipo Software Guru, desearte ¡Feliz Navidad!